Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Yo soy Jen, estoy en este momento en Cusco, Perú y voy a empezar este recorrido mostrándoles la opción de hospedaje que tomamos. Lo primero es contarles que estábamos en Ica, por ahí ya deben tener los videos de todo lo que fue ese desierto, el oasis, el recorrido, los tours que se pueden hacer allá, también lo que, bueno, mejor dicho, toda la información que les dejé allí. Y luego de Ica tomamos un bus hasta Lima y de Lima tomamos un vuelo hasta acá, hasta Cusco. De Cusco, cuando ustedes lleguen al aeropuerto para llegar hasta acá, como hasta la Plaza Central o acá, pues como tal, al pueblito como tal, ustedes tienen varias opciones. Pueden tomar un taxi que les cuesta aproximadamente 10 soles o pueden tomar una ruta de bus que es la MC4, si mal no estoy, que les va a costar solamente un sol con 50 y los deja acá a una cuadra apenas de la Plaza de Armas. En esta oportunidad nos quedamos en este que es el Aparta Hotel Quechua, es todo esto que ustedes están viendo acá y de hecho la habitación que nos dieron está en esta ventana de acá abajo que ya les voy también a mostrar. Bueno y vamos a ver entonces la habitación que tomamos acá para Cusco. Estamos como a unas dos cuadras de un mercadillo que hay y de una iglesia y ya les voy a decir más o menos a cuánto estamos como de la Plaza de Armas que es como el sitio así central, pero la verdad es que todo está muy muy cerca. En esta ocasión nosotros y recomendación de hecho miramos primero por Booking los precios que tenían los diferentes hoteles como también para darnos una idea y poder verificar si daba lo mismo comprar por Booking o daba lo mismo comprar acá directamente. En las que preguntamos la verdad el precio era muy similar, ya digamos como recomendación pues yo digo bueno si vale lo mismo pues lo compro por Booking que me da puntos, me sube categoría y demás. Pero hagan siempre esa verificación primero para tener una idea de cuánto les pueden cobrar y segundo pues para que ustedes miren cuál opción es mejor porque a veces de verdad que sale mucho mejor en el mismo hostal comprarlo o a veces sale mucho más barato comprarlo por Booking entonces ya ustedes pueden estar ahí y listo. Entonces miren en esta oportunidad escogimos una cama matrimonial o una habitación matrimonial acá tenemos entonces la cama pero también hay opciones de dos camas separadas bueno ya como ustedes los quieran miren acabamos de llegar y nos acaban de entregar tenemos acá la verdad ya pues acá me acosté y si es bien cómodo nos entregan acá nuestras toallas controles jabón. Bueno también a la entrada nos van a dar como diferentes opciones de tours pero nosotros vamos a esperar para ver si tomamos la de acá o si encontramos un mejor precio en la plaza de armas que es donde están todas las agencias. Estamos en un primer piso y acá pues esto nos da básicamente hacia el parqueadero y la salida pues hacia otro hotel que se encuentra y hacia algunos comercios también que encontramos. Y en esta parte de acá pues digamos que si entra como mucha luz esto aquí es vidrio por si no se alcanza a notar allí y es bueno como visión a algo interno creo que a una sí porque esto no se puede abrir la verdad como un espacio muerto que no se va a poder utilizar porque no se puede ingresar por ningún lado. Es más no entiendo cómo metieron esas esas cajas y esa mesa ahí y por dónde las van a sacar tendrían que quitar esto pero bueno tenemos acá también entonces el televisor. En esta parte tenemos pues el espacio acá como de un pequeño escritorio una lámpara a este lado y tenemos acá un closet para dejar pues nuestras maletas. A propósito creo que no les he mostrado pero estamos estrenando unas maletas que tienen el tamaño ideal incluso para el artículo de mano y de verdad que le cabe de todo. Yo creo que les voy a hacer un video mostrándoles porque así no sea esta misma maleta este tipo de maleta es una opción ideal si ustedes son de los que viajan como yo que viajamos normalmente con equipaje de mano. Pero necesitamos que nos quepan muchísimas muchísimas cosas y ya por este lado tenemos entonces acá el baño es un baño bastante amplio miren acá tenemos pues lo que es la ducha acá para soltar como tal la cortina tenemos acá una toalla para secarnos los pies aquí como tal el inodoro papel y este tiene pues miren acá varios espejos tenemos ahí el lavamanos y listo. La verdad me ha gustado es un lugar o más bien un hotel que está pues bien ubicado cerca como a todo lo que necesitamos de acá de Cusco y está bien bonito acogedor está chévere y el precio también me gustó que ya se los voy a decir. Por acá la parte exterior este tiene desayuno incluido que supongo se toma acá en este espacio. Y si bien estamos en el primer piso pues miren hay dos y hasta tres pisos cuatro pisos para las diferentes habitaciones. Antes de estar en Ica estuvimos en Nazca y conocimos las líneas de Nazca que de verdad fue algo súper súper increíble también les dejo allí el video para que ustedes vean las opciones que tomamos cuánto cuesta más o menos ese tour en qué consiste y demás. Y para seguir hablándoles del hotel les cuento que este hotel que escogimos está a unos 700 metros de la plaza de armas y para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes vengan van a ver esta fachada que acá no dice por ningún lado hotel quechua ni nada. Pero si ustedes avanzan un poco más van a encontrar esta entrada hacia acá y justo desde allá fue donde empezamos el video entonces para que se hagan a una idea van a encontrar esta fachada que no dice nada de hotel quechua ni nada pero simplemente ingresar por donde va el perrito siguen y ahí van a encontrar el hotel. Y si se ve hacia acá pues acá simplemente caminan un poco aquí está la esquina y seguimos a mano izquierda y ya por ahí vamos a encontrar la plaza de armas. Para darles otro punto de referencia miren yo acabé de salir desde esta esquina de allí entonces otro punto de referencia puede ser esta iglesia que se llama Templo de San Pedro y aquí simplemente a una cuadra van a encontrar la entrada al hotel que les estoy mostrando y esta iglesia está pues acá justo enfrente a uno de los mercados que está así en toda una esquina en donde por supuesto también pueden venir y aprovechar para comprar tanto cosas de comer, recuerdos, ropa, bueno mejor dicho lo que ustedes quieran. Hay de todo, hay joyas también, hay recuerdos pues de estos también así como autóctonos de acá de Perú entonces ahí les queda mucho más fácil que se ubiquen para llegar al hotel. Bueno y ya llegamos a la plaza principal o plaza de armas de acá de Cusco y como les dije al inicio del video el hotel que les estoy mostrando de allá a acá son más o menos unas 5 cuadras o sea está súper súper cerca. Así que bueno espero que me digan en los comentarios si este tipo de hotel les gusta me dejen ahí sus comentarios sus inquietudes como siempre no olviden seguirme en Instagram y bueno estén muy muy pendientes a todo el resto de videos que vamos a tener de acá de Perú no solamente acá en Cusco sino también los que ya les fui de Nazca los de Ica bueno ahí tienen mejor dicho muchísimo muchísimo para conocer y para que se animen a visitar este país. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.